Bien, vamos a empezar. ¿Ya tienen todos una normal? ¡Sí! ¡Chillito! Bien, el nombre es Alejandro David, soy de la Pérez Traorístico y hoy vamos a ver una plática, más que una plática, que es un taller, que se llama Taller de Expresión Corporal. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Tres cosas. Número uno, ¿cómo mejorar nuestra inteligencia social? ¿Qué es la inteligencia social? Para empezar, ¿qué es la inteligencia? Es nuestra capacidad de resolver problemas. Es decir, ¿saben qué? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Qué es el ser inteligencia? ¿Correcto? Hay dos puntos de inteligencia. Inteligencia emocional, cómo tú gestionas tus emociones, si hablas llore y llore, chingue y chingue, o tristón todo el día, te pones contento, todo ese ser inteligente emocional mismo. La inteligencia espiritual es conectarte con algo más amplio que tú mismo, conectarte con algo más grande que lo que tú crees que eres. Inteligencia vital, mantenerte sano. Inteligencia social, entonces, ¿qué es? La inteligencia social es la capacidad de influir en los demás. Que es fluir, es dejar que algo circule y dentro, es hacer que nuestras ideas circulen en la mente de los demás. Poder liderar a los demás, poder venderles una idea, poder negociar con ellos, poder hacer que los demás hagan lo que tú necesitas que hagan para que le ayuden, para que lo que tú quieras. Eso se llama inteligencia social. Entonces, ¿qué es la inteligencia social? Nuestra capacidad de llevarnos bien con los demás fácilmente y poder influir en ellos. Eso es la inteligencia social. Hoy vamos a ver cómo mejorarla. Vamos a aprender a cambiar nuestro estado de ánimo. ¿Cómo lo vamos a aprender a cambiar simple y sencillamente? Modificando nuestro cuerpo. El partido es 5, 10 segundos. Vamos a ver cómo se hace eso. Y número 3, vamos a aprender a leer la mente de la gente. Estamos acostumbrados con las películas de los X-Pena que los que leen la mente tienen que estar arrapados, tienen que tener una sillita, que está ya al lado y así, pero esos son los mutantes. Hoy vamos a ver cómo leer el pensamiento sin tener que arraparlos. ¿Cómo vamos a tener, cómo vamos a leer el pensamiento detectando el lenguaje corporal de la gente? ¿Qué es el lenguaje corporal? Es lo que decimos sin decirlo. Es lo que hablamos con el cuerpo. Vamos a ver el día de hoy de qué se trata todo esto. Para empezar, lo que vamos a ver de entrada funciona. Es decir, ¿a qué vamos a aprender dos minutos con este baboso grite? Realmente sí nos va a sentirte algo. Nos va a funcionar. Desde que yo aprendí lenguaje corporal hasta como 6 años, empecé a utilizarlo con mis pacientes. Mis pacientes, normalmente cuando tienes una consulta con una persona, tú tienes que saber si la persona te está mintiendo o no. Tú tienes que saber si es sincera, si algo se está callando. Tienes que saber si la emoción que te está diciendo. Te llegan a decir cosas, pues, muy íntimas. Desde, ay, este, toso con sangre. Hasta, ay, me siento en el baño, ay, no puedo hacer nada. Hasta, llevo años enojado por mi papá, años enojado por mi mamá. Odio a uno de mis hermanos, este, no sé, estuve muerto en algún crimen, o quiero cometer un crimen, o cosas de asistido. Entonces, necesitamos, los terapeutas, comprender qué está pensando esa persona. Y desde que me voy a procurar, ahora yo compré mucho, compro a la gente. Y no nada más, en consulta, esto que vamos a aprender hoy, se puede traspasar a tratar mejor con tus hermanos, con tus amigos. Ir a dedicarme. ¿Funciona lo que vamos a ver el día de hoy? Sí funciona. Pero para empezar a leer el empán corporal, primero necesitamos comprender de qué se trata el empán corporal. Y para comprenderlo tenemos que analizar las culturas humanas. Si analizamos las culturas humanas, nos vamos a dar cuenta de que toda civilización, toda región geográfica, toda cultura, comienza a florecer. ¿Cuánto mejora la calidad de sus caminos? Si sus caminos están todos pedregosos, llenos de piedras, todos hay compachas, esas culturas, curiosamente, se aíslan de las otras culturas, no florecen, se estancan, y comienzan poco a poco a vivir limitados, y se comienzan a caer atrás, mientras los demás evolucionan y florecen, esa cultura se queda aislada, y se queda ahí o olvidada. No significa que vayan a vivir mal, hay algunas culturas aborígenes, por ejemplo, que no tienen ni idea del iPhone, iPad, iPhone, y todas esas aijaladas. Y viven bien, viven contentos, a veces tal vez más contentos que los que vivimos aquí en la civilización. Entonces, no significa que una civilización, por evolucionar tecnológicamente, viva más feliz, pero sí vive más, como podríamos llamarlo, lo veo más completa, tiene una capacidad más amplia de vivir experiencias en su vida. Entonces, una civilización, podríamos decir que florece, cuando conectan con el otro. Que puedan llegar cualquier cosa a nuestros caminos, pues sí, pueden llegar soldados de otro lado, pueden llegar algunas cosas feas, pero generalmente si tenemos confianza en que nuestros caminos, porque nosotros somos una pequeña cultura, ¿cómo tenemos tú? Eduardo, Iván, Iván es como un pequeño país, ¿correcto? Y aquí alrededor, tiene otros países, y si él mejora su camino, hacia los otros países, la cultura de Iván va a florecer, igual se hace novio de aquí, o se hace grandes amigos, estudian juntos, y se le quita lo menos para los pantalones de ti, o igual empieza a hacerse muy amigo de lado, y en cinco o seis años hace un negocio, sobre los milionarios, publicando una app, para hacer quién sabe qué otra cosa, porque hay como 100 o 15, pero hay apps, no sé qué, entonces, si él empieza a mejorar las carreteritas que lo llevan, a todas las personas de su hogar, este país va a mejorar, y entonces consideramos nuestra inteligencia social, como nuestra forma de pavimentar nuestras carreteras a los otros países, ¿cuál va a ser el grupo secundario? que vamos a florecer, que vamos a tener una amplia gama, de vivir nuevas experiencias en nuestra vida, ¿saben qué es lo peor, lo peor, lo peor o lo más jodido que le puede pasar a alguien en esta vida? ¿no? ¿no le pasa nada? ¿no? ¿no? lo peor que le puede pasar a alguien, es que no le pase nada, las personas que llegan al consultorio, las más, 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 más infelices, son las que viven a mi vida, puede llegar una persona diciendo, es que me golpearon, viví una infancia terrible, tengo muchos problemas con la gente, tengo un trabajo que no me gusta, y puede llegar a alguien y decir, no, pues es que, pues todo está bien en mi vida, pero, o sea, no, 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 es más infeliz el que no tiene nada nuevo, que el que aparentemente tiene un montón de problemas con toda la gente, es decir, si a nosotros, nos llega un instante en nuestra vida, de donde estamos estantos, estancados, y aunque todo este niño, aunque tengamos que llevar una bolsa, comida, y alguien que nos acompañe, si todo está estancado, dejamos, de tener un estado, ustedes saben cuál es el país que tiene, uno de los más altos índices de suicidio de todo el mundo, y en Suecia, y en Suecia, todo está bien, mi hermano, en Suecia, de malo, vive una ciudad que se llama Tocenburgo, que es así como, es como decir, Herenda, pero en Suecia, es una ciudad importante, y, dice, oye, yo no entiendo, los monstruos me hablan, porque es muy grosero, y él ya está más grande, y aquí, ¿quién es el que tiene más chico de él? ¿Cuántos elegimos? ¿Cuántos? 12. 12. ¿Cómo ven? El ser es suficientemente grande, para escuchar el caso de las personas. ¿Tiene algo de la piscina de esto? ¿Cómo que no me vas a sentir muy bien? Lo he tratado de modenar el lenguaje, pero el hermano que dijo más o menos, es que tengo que decir, me falas con las cosas. Y dijo, oye, Cam, oye, yo no entiendo qué pez, con estos muchachivos de acá. Porque, todo está bien. El gobierno, es un buen gobierno, los impuestos, se enojan en las calles, la educación está con la madre, a audiencia gratuita, el servicio de salud es excelente, las casas tienen todo, ella se apunta casi, ella tiene la padrón, microondas, la mansión, está casi, casi que el bóster de Jennifer López, ahí, tiene casi todo. estoy rodeado de pura agüera, azul, guapísimo, y la gente se mata en su casa, dice, oye, y dice, y pues, ¿qué pasó? y dice, ¿qué crees? ¿ustedes conocen de aquí? No, pues sí, es mi amigo, y me dijo, bueno, pues se acaba de colgar con su palma, de la de la amiga. Dijo, mi hermano, estaba chido de recobar, ya no lo vamos a ver, y mi hermano se quedó, si todo estaba bien, en la vida del cuadro, si el cuadro estaba contento, satisfecho, no tenía problemas de dinero, ¿qué pasó? lo que le pasó, es que ya no le pasaba nada. ¿Y por qué no le pasaba nada? Porque dice, mi hermano, en Suecia la gente es fría, dice, México es un paraíso, dice, yo me quejaba, no está en México, porque sí, que el gobierno, que el calor, que el frío, que la gente, que el chupo está caro, y que no se quiere, no se va bien. Dice, no, aquí, en Suecia, dice, la gente, la salud es en la calle, nada, se te queda mal. Cuando salgamos aquí nuevo, ahí en México es, ¿girnos de las entrañas? ¡Para limpa! Allá, les pone buenas tardes, la gente es fría, ¿por qué? Porque detrás es un país frío, y como hay muchos días del año, donde hay pocas zonas del sol, el sol, hace que nosotros, secretemos un químico, en el futuro digestivo, que se llama sedentorina, que nos pone, oiga, oiga, pero si no hay sol, no hay químico, y no hay volantes, y si no hay volantes, no hay disposición, para hablar con los demás, y como no hay disposición, para hablar con los otros pelados, entonces la gente termina, con la vida, ¿por qué? Porque no hay volantes, entonces, ¿quieren vivir bien, muchos felices, y floreciendo? Aprendan, a pavimentar, ahora sí que, pavimenten, pónganle palmeritas, ojos y lucecitas, a sus caminitos, hacia las demás personas, ¿tú? Que se vean los impuestos, ¿qué se vean los impuestos? Al ratito vamos a ver al final, ¿por qué, por qué, por qué, en México tenemos el público que tenemos? Lo vamos a ver tres minutos, al final de ahora, ¿cuál es realmente el mejor recurso que tiene este planeta? Nos han dicho que, no, quizás no hay coche, no, no hay agua, 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 el mejor recurso para nosotros, los seres humanos, somos los seres humanos, porque tienes agua, tienes petróleo, tienes comida, ¿de qué te sirve pedir tomar y tomar el coche? Si no hay nadie, ¿para quién es el coche? Si no hay nadie, ¿o quién comparte? Hay muchas películas, en donde se ponen en la papeliza, donde está el único hombre en la tierra, ¿y cómo lo ponen? Trastornado. ¿Para qué quieres vivir? En un mundo donde no hay nadie, y ahora lo hemos pensado de repente, ay, ojalá que mañana despierta y todos se hayan muertos, y yo la chingamos. Todos. ¿Y tú eres el coche también, y especialmente eso? ¿Cómo lo ponen? Todos o menos nos hemos pagado así, pero realmente, no estamos siendo conscientes de lo que decimos. Nuestra vida cobra sentido, cuando hay alguien, ¿a quién tocar? Si no habla nadie, llega un punto, en el mundo, en el mundo, en el mundo en donde ya no, ya no tiene sentido vivir. ¿Qué es alguien que lo que busca toda la gente? Por la gente. Por la gente. ¿Por qué quiere una persona que quiera? Para sentirse prestigiosa, ¿para qué? Para que los demás, lo vean y digan, ay, 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 que tan malco. Y es la fantaja que aplaude y se prende el foco, no. Si no viene nadie, ¿con quién presumir? Para que los demás, ¿qué es el que va a ser parte? Para nada. Los novicios en la de náufrago. Ándale. ¿Qué le pasa a los de náufrago? ¿Se hizo amigo? ¡Chavador! ¿Por qué? Porque ya no hay nadie más. Entonces, ¿qué le da sentido a nuestra vida? Conectarlo. ¿Por qué la gente busca ver los tratados? Hay unas roditas, unos secretos, ¿para qué la quieren? Exacto. Para que los demás se ve confiable, se ve guapo. Si le daba sus besos. Si no, ¿para qué le damos ropa? Entonces, ¿qué es lo que queremos la gente todos? Queremos preguntar. ¿Qué es un cuerpo humano? Si nos vamos a la biología, ¿qué es un cuerpo humano? Es un conjunto. ¿Verdad? 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 Chocos. Exacto. ¿Verdad? Ah, es un cuerpo humano. ¿Qué es un cuerpo humano? Es un conjunto de miles de millones de células que aparentan ser diferentes, pero que todas van por un mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Tener mi valor en eso. Por ejemplo, las células nerviosas son anoneadas y picudas. Las células de piel son redoneadas y adelgazadas. Las células de hígado son así muy largas. Las células hipólicas son células grandotodas. Y aparentemente cada célula es diferente. Pero aunque cada célula, esta célula es de la vida de acá, cada célula tiene un mismo objetivo, que es cuál? Tener igual a este pedazo. Entonces, ¿qué pasa cuando una célula desobedece? Y dice, ¡Ay, no! ¿Qué problema de estar en paz con esta célula de acá? ¡Ay, no es a ver que me cae mal! ¡Ay, es esta red de acá! ¡Ay, es pobre! ¡Ay, eso le ducan los hombres y los otros! ¡Ay, no! ¿Qué pasa con una célula que no quiere conectar con los demás? ¿Qué desobedece su proclamación? Comienza con un pib. Comienza con un pib.